La primera que yo hice realmente mía fue Que Viva Tepito, por la que obtuve, disculpame la vanidad, no, pero por la que obtuve premios en China, en Rusia, en México, pues todos los que se dan en México. Otras, como El Tonto que Hice a Miladros, por la que Pancho Manuel haría el mejor guión. Mira, yo hice el guión de Zapata, que dirigió Felipe Casals. Era una película, en lo que se refiere a su forma, es impecable, ¿no? Porque Felipe es un gran director, pero en su contenido, era una película oficialista, en contra de todo lo que yo creo, era priista la película. Entonces, me saqué la espina haciendo lo que yo hubiera querido que fuera esa película, e hice Zapata en Chinameca, donde colaboraron conmigo los que para mí son los mejores actores del cine mexicano. Esa es otra de mis películas muy queridas. Pues mira, en total tengo 40 y tantas. 40 y tantas. Con Antonio Aguilar hice como 30 películas industriales, comerciales totalmente. Pero estas de que te hablo, son las que yo amaba. ¿Y cómo se interpone ese cambio, por ejemplo, de las películas que se hacían antes con las que se hacen ahora? Bueno, es otra época, ¿no? Es otra época definitivamente. Y yo tengo un enorme gusto, porque surgió una generación de directores muy talentosos, que han hecho muy buenas películas. Por el cine, al que amo, pues estoy feliz. Para mí se salvó. ¿Tiene algún proyecto? Tengo varios. Yo quisiera hacer una versión mexicana de los Bajos Fondos, de Máximo Borqui. Ojalá y pueda. Mira, yo siempre he tratado de ir hacia donde está el dolor. Muchos cineastas han dicho, bueno, reflejar la situación del país, ¿no? Lo que nos está pasando, la corrupción, los asesinatos, el saqueo de que ha sido víctima del pueblo mexicano, ¿no? La impunidad que existe hasta ese momento. Para mí, el tener el poder, el partido que está en él, es indignante, me indigna, ¿no? Pero quiero ir a la entraña del ser humano, ¿no? El ser humano puede estar en acteal, en los niños que murieron balaseados por los paramilitares, ¿no? Y las mujeres, pero tú das la vuelta aquí en la esquina del río Churubusco y Cuauhtémoc, encuentras a un niño limpiando cristales y que se duerme con hambre. Entonces, hay que ir ahí, ¿no? A donde está el dolor. Eso es lo que yo pretendo hacer. Muy bien. Le agradezco muchísimo.